¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Hola, ¿eres friendly? Te acaricio, ¿tú qué me das? Leche, vale ¿Por qué está agachada la pava? Ah, R2 Vale Media hora Filho de puta, ahora os entiendo Me acabo de encontrar el yeti Corre Quiero morir Vale, vale Se está entreteniendo con una No sé con qué Vale, esto sí iría ahí Y tú también Vale Ay, la mao Me cago en Dios Me da merda Ahora vuelvo Déjame No 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estoy ¡Hola! ¿Y ahora a dónde aparezco? ¿En...en... ¿Qué más? ¡Oh, encontré los osos! ¡Muy bien! ¡Claro! Tiene sentido ¿Por qué aparece aquí? ¿Dónde estoy? ¡Oh, sí hay nudo raíz! ¡Ah! ¡Cala boca! ¡Ah! 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 ¡Salud! ¡Gracias! ¿De verdad tienes tú tan desordenado? ¡Qué da rabia! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! ין contigo x2 Tienes que hacer magia negra O algo para no morir Porque el lobo de aquí Que el lobo suele ser uno De los enemigos más Quizá no sencillos, ¿no? Pero Que no son los difíciles, ¿sabes? Este te quita Media vida De un golpe ¿Sabes? O sea, te quita Media vida de un golpe O sea, no tengo muy claro Que tienes que hacer Para no morir aquí Bueno, si un lobo Te quita media vida Ya si te encuentras dos Seguidos, pues Estaba por culo, ¿sabes? Corre Lobo, mira Aquí hay una vaca Puta madre Tiene más chichas Que yo Cometela a ella Corre Es que lo peor de todo Es que no ha aparecido Ni siquiera en una base Ha aparecido En un punto del bioma Aleatorio Soy yo Y que tenga Vale, le he pillado, ¿vale? Bueno, tú al menos Tienes comida Yo Yo estoy alimentándome De base de vallas Que me encuentro por el camino ¿Por qué pasa con un huevo frito De todos los huevos, tío? Porque uno lo rompes Porque Porque Era un matado No entenderías Si obtenerán los cofes Tendrán mucho más espacio Sí Porque como Como no se juntan de una Bueno, Septimel Es que mi problema muchas veces es ese Que como Yo por eso Con temas de organización y tal Soy horrible Porque Como siempre guardo todo En lo que para mí es su sitio Yo voy mirando todo Y hago una vista rápida Pero como no estoy acostumbrado A la imagen de estos objetos No lo pillo rápido Porque hay un montón de objetos Que se parecen entre sí ¿Sabes? Era una mela ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a juntar, tío? ¿Con los huevos? No No, es un problema de hace tiempo ¿Cómo? ¿Chale? Yo ya no tengo huevos No tiene huevos ¡Córrelo! Vale Es que la cantidad de cosas Que tienes aquí Tienes mucho sentido Bueno Es que son Ya casi Dieciocho horas De partida Las cuales Recuerda que Cinco Fueron Buscando Un bioma Sí que piensa Que podría haber más Pero como no encontró el bioma En verdad Llega un momento En el que ya no buscaba recursos Solamente Iba haciendo Con lo que ya tenía ¿Sabes? Sí Pues bien No puedo juntar Solamente puedes 50 Y hay algunos Que solamente se juntan En 30 No No se puede juntar Porque Porque no las se las cojan Al juego No te preocupes Sí se puede Ah Es que Está el botón de juntar Pero no funciona ¿Sabes? Ah Tiene que estar En el mismo Sitio O sea Si está en En un No lo sé Lo sé Pero que no funcionaba Vale Le he dado Y no funcionaba Por eso O sea Lo tenías Estaban los dos Estaban los dos En el cofre Ah Bueno Es que Tal vez te digo Que en mi play Ahora mismo Parece un ventilador De avión Sale ¿Qué coño es eso? ¿El qué? ¿Un pollo? Sí Tú ven aquí No Te vas a reír ¿Sabes dónde Aparecí? ¿Dónde? O sea Yo pensaba Que me estaba Acercando A mi A mi loot Me estaba acercando A ti Porque aparecí En dirección Contraria A mi loot O sea Voy a pasar Primero por el pueblo Te voy a saludar Y entonces Me queda Una caminata Enorme Todavía Bueno Con mucho ánimo Pero es que No sé por qué No hay reaparecido En una de las bases Debes aparecer En tu cama ¿No? Bueno En la cama A lo mejor no Pero No sé En una de las bases Tengo dos pueblos Aparece en el pueblo Más cercano ¿Sería algo suyo? Dame Ya veo Ya veo La base Bueno Primero Primero Voy a la base Lloro Entonces ya A partir de llorar Voy al resto de sitios Vaya Hace frío No El cubo Hace frío No Yo pongo Hola, se hace frío, ¿sí? Perfecto Hola Mi hermano Mira, mira, mira Mira esto Es que no veo No, de cerca eres más feo todavía ¿Sabes qué te digo? Me voy a por mi Lutara, abuelo Qué broma Si, total, yo tampoco quería venir, la verdad ¿Para dónde es? Vale, para allá Vale No voy a recoger nada porque... ¿Para qué? Tienen demasiadas cosas por allí, Lutara Sí De hecho... Sí No... Es que lo peor de todo es que estoy haciendo toda esta caminata para luego volver al pueblo Qué guay, ¿no? Por eso me ha tocado la polla el tener que pasar por el pueblo Por ejemplo ¿Qué está diciendo? Mira esto, wey Mira, aquí es tú donde podrías haber llegado si no hubieses tomado ese atajo Gilipollas Es tú, normal Tío Lobos Lobos No me ataquéis Verdad, ¿qué se ha hecho de día? No... 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 Los huevos Vale ok Vale No he puesto los huevos Bueno Bueno ¿Qué pasó? No, una espada, no salió de nada Todo mal ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo me quiere pegar? Yo también querría en verdad, no lo oculto ¿Ya? Yo también No, que broma Pero leñe we Un poquito, un poquito de paz No estoy tan malo Au Esto dicen todos No, es que yo no soy igual Estoy distinto ¿Por qué has pasado por aquí no has cogido comida? Porque no quiero que se pierda Pero agarra un poco Es que hay muchísimas animatas Porque si me lleno el inventario Cuando yo tenía el inventario lleno Antes de coger mi inventario Tengo que vaciar el mío ahora mismo No No, es que pasa No. No, pues No, no No, no 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 ¿Por qué? Porque teniendo un cocinero no necesito plantar nada. Bueno, pues ya, luego ahí lo ves tío. Yo seguí para ordenar. Bueno, pues... ¿Y el trigo lo usas para algo? ¿El trigo? ¿Has dicho trigo? He dicho trigo. Pues el trigo no lo uso para nada porque tengo cocinero. ¿Eh? 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 ¿Para qué he chingado lo guardas? ¿Cómo? ¿Para qué he chingado lo guardas? Porque lo guardé el primer día. Mira, tienes dos de trigo. Sí, porque antes hacía pan. Y también tienes harina y tienes leche. Claro, porque antes hacía pan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué antes hacía pan? ¿Para 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 qué antes hacía pan?